Saludos, Gardi Golón. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto Red News. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muchos saludos. Claro que sí. Me comentó que estaba en una reunión de la legislatura. ¿Algunos proyectos que se estaban discutiendo o proyectos que la legislatura va a estar observando durante la noche de hoy? No, pues mira, hoy la legislatura tenía cosas rutinarias, pero dentro de la cosa rutinaria había varias cosas importantes. Se estaba aprobando la Junta de Comunidad del Plan de Ordenamiento Territorial. Nuestro Plan de Ordenamiento está ya en su etapa final y esperamos que, de hecho, la Junta de Planificación y eventualmente el gobernador lo apruebe a finales de año. Y pues nos faltaba ponerle al día la Junta. La Junta ya estaba constituida, pero había varios miembros que habían terminado su término y estábamos renominando miembros nuevos. Y hoy se estaba considerando eso, aparte de la asignación de presupuesto o de dinero que la legislatura le da a los caciques de la COVID también. Me imagino que eso de la Junta y del Plan de Ordenamiento estaría próximo entonces a aprobarse para que finalmente el municipio sea completamente autónomo. Es correcto. Sí, es prácticamente la etapa final para que eventualmente el municipio sea autónomo. Ya el plan está prácticamente terminado. Una vez se termine, pues hay que hacer una presentación precisamente a la legislatura. La Junta de Planificación viene y nos hace una presentación a la legislatura municipal, a la Junta de Comunidad. Nos dice cómo está confeccionado el plan nuestro y eventualmente el Comunidad lo firma. Le pregunto, ¿proyectos inmediatos que están ya próximos a concretarse o que se van a inaugurar? ¿Algún proyecto? Pues mira, ahora mismo estamos en la canalización del río Orocobis. Tal vez la gente no ve que se está trabajando con eso, pero sí realmente se está trabajando. Es algo que comenzamos a trabajarlo hace prácticamente 18 años, desde que nosotros comenzamos como alcalde. Y finalmente conseguimos una asignación de dinero federal para trabajar lo que es diseño, estudios de viabilidad y diseño, prediseño y diseño del proyecto. Ahora mismo el Cuerpo de Ingenieros tiene un personal contratado haciendo agrimensura, etc. Esto es algo que veníamos elaborando hace un tiempo y finalmente lo logramos. Una vez terminen con esta etapa de prediseño y diseño, eventualmente viene el diseño, la subasta de lo que se va a hacer en cuanto a la canalización del río se refiere, que es un proyecto de una envergadura grande para todo el pueblo de Orocobis, especialmente el casco urbano. Es algo que estamos ya trabajando y esperamos que inauguremos y construyamos y inauguremos durante el próximo cuatrenio. Adicional a eso, hemos estado trabajando con la mejora a la piscina del Bosque de Toro Negro, las veredas, etc. Quedan etapas finales, pero finalmente vamos a estar inaugurándolo. Yo espero que para el mes de octubre entendíamos que se iba a inaugurarlo un poquito antes, pero esto ha habido que coordinarlo con el Departamento de Recursos Naturales, que son los dueños de la propiedad, aparte de que también estamos en conversaciones con la comunidad, que es la que eventualmente va a estar administrando esta facilidad. Alcalde, lo que le voy a preguntar ahora es un tema delicado, pero es que cada vez que vienen las elecciones, la oposición y otros sectores acostumbran señalar de que usted compra votos, de que usted manda a buscar gente de allá afuera para que venga a votar aquí. ¿Eso se repite cada cuatro años? ¿Es el mismo señalamiento? ¿Qué usted tiene que decir? Pues mira, yo invito a la prensa que venga y vea cómo aquí se celebra el proceso. De hecho, durante las elecciones pasadas, el mismo día de las elecciones, este servidor tuvo un incidente frente a una escuela donde nosotros confrontamos a personas del partido contrario, comprando votos frente al guardia, frente a este servidor, frente a un sinnúmero de personas. ¿Recuerda la escuela? La escuela, claro, la escuela intermedio urbana, esa es la unidad número 17. Y allí tuvimos un acercado con varios simpatizantes del Partido Popular, porque confrontamos a esa gente, o sea, es todo lo contrario. Y las personas que aparecen en lista, en nuestro pueblo, o en el registro electoral nuestro, pueden votar aquí en Orocovi. Si la persona está inscrito en Orocovi, vive por alguna razón en Barranquitas, en Comerío, y se le pasó el periodo de hacer la transferencia donde le corresponde votar, es donde está inscrito. O sea, esas personas están hábiles a votar aquí en este precinto. Y pues, como parte de la movilización nuestra, pues esas personas que tal vez, tanto a los que están en Orocovi como a los que están afuera, pero que están en nuestro registro, los invitamos a que vengan y voten. O sea, que no es cierto lo que se alega de que ustedes mandan a buscar personas que viven en los Estados Unidos a que vengan a votar aquí en Orocovi. Mira, cuando, vuelvo y repito, el derecho que tiene una persona que vive en Carolina y aparece votando en Orocovi, es el mismo derecho que tiene una persona que vive en Pensilvania y aparece inscrito en Orocovi, siempre y cuando no vote en las elecciones presidenciales allá. Es ese mismo derecho. O sea, los dos tienen ese mismo derecho. Y también los invitamos a que vengan y voten. O sea, que están completamente en ley. Le pregunto, alcalde, lo más que se ha estado comentando en estos días es la aprobación de una ley por parte del gobernador que lo aparente y alegadamente lo beneficia a usted en cuanto a que puede retirarse, acogerse al retiro a una edad más temprana. Y hemos escuchado voces en los medios, en las redes sociales, criticando al gobernador por aprobar esa ley que lo beneficia a usted y a otro alcalde popular. ¿Qué usted tiene que responderle al pueblo y si usted estaría renunciando a ese derecho que a través de esta ley se le ha concedido? Primero que nada, mira, cuando nosotros comenzamos como alcalde en el 98, para ese tiempo existía esta ley. En el 2000 se enmienda la ley de retiro y esta ley no se enmienda. En el 2013, y este servidor mantiene esos derechos, junto a los alcaldes que comenzaron antes del 2000, los alcaldes que comenzaron después del 2000 pierden este derecho cuando la ley se enmienda y se aprueba lo que llaman la ley 2000, la ley de retiro 2000. En el 2013, nuevamente tratan de enmendar la ley y finalmente se enmienda tanto la ley de retiro regular como la ley de alcaldes. Pero a los alcaldes incumbentes en aquel entonces, se le da una fecha límite para poder retirarse y acogerse a la ley vieja de retiro. Este servidor no puede acogerse a esa ley o a ese beneficio porque no tiene edad. Nos faltaban 10 meses, junto a otro alcalde más. De hecho, antes de que la ley se aprobara, hicimos gestiones para que se nos eximiera a nosotros. Finalmente no tuvimos éxito. Se terminan retirando cerca de 15 alcaldes. Estos alcaldes actualmente están gozando de su pensión de retiro. No están aportando a retiro. Lo que hace la ley nueva es que nos permite a nosotros retirarnos. No establece una fecha límite. Podemos continuar como alcaldes. Seguimos cobrando como alcaldes, pero a la misma vez seguimos aportando a retiro. Este servidor no se está retirando. Ni el alcalde de Peñuela. Nosotros continuamos siendo alcaldes. Estamos aspirando. No vamos a acogernos a la ley de retiro. Pero contrario a cualquier otro empleado público que tiene una garantía de empleo, nosotros dos no tenemos garantía de empleo. Nosotros tenemos que ir a una reelección. Y dependemos de si ganamos o no ganamos para mantener el empleo. Es la diferencia grande que tenemos nosotros versus un empleado público regular. Claro, al empleado público le añadieron la cantidad de años o la fecha o la edad mínima para retirarse junto a nosotros. A nosotros nos da la potestad retirarnos un poco antes. Pero este servidor no piensa retirarse ni el compañero alcalde de Peñuelas tampoco. Yo pienso aspirar varios cuatrinos adicionales. O sea que según su punto de vista, pues entonces en la práctica usted no se estaría beneficiando en los próximos años venideros. Eso es así. De hecho, nosotros seguimos aportando al sistema de retiro versus los compañeros alcaldes. La impresión que tiene el pueblo de que los alcaldes tienen muchos beneficios, tienen derecho a viajes, a beneficios como planes de salud, etc., buenos salarios, versus el servidor público promedio, que realmente está careciendo de muchos de estos beneficios. ¿Qué usted tiene que decirle a ese pueblo trabajador que no goza de los beneficios que gozan los alcaldes? Pues mira, por lo menos yo creo que esto hay que cogerlo caso a caso. En el caso de nosotros en particular, aunque el sueldo mío es un sueldo de 5 mil dólares, pero el trabajo nuestro es un trabajo 24-7, uno, dos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, los alcaldes. Todos los alcaldes no tienen el bono de Navidad. Este, prácticamente, en cuanto a vacaciones se refiere, es bien poco tiempo que podemos coger de vacaciones. Este, y en el caso, por ejemplo, me acabas de mencionar la cuestión de los planes médicos, la aportación mía a mi plan médico es la misma aportación de mis compañeros en el municipio. O sea, son 100 dólares la aportación a mí y la aportación a mis compañeros del municipio también. O sea, que nosotros hemos hecho reducción de horario, yo también me he hecho reducción de horario también, proporcionalmente, proporcional, como se ha hecho también con los compañeros de mi municipio. O sea, que hay que cogerlo caso a caso. Las veces que yo he tenido que seguir fuera de Puerto Rico ha sido estrictamente a casos oficiales. Por ejemplo, y te mencioné el caso de la canalización del río, yo no contraté a ningún contratista o algún cabildero. Yo mismo fui, logré esto, de hecho, conseguí un millón de dólares con estas gestiones que hice en Washington, etc. O sea, que hay que coger caso a caso. Finalmente, alcalde, su campaña para la reelección, el próximo viernes tiene una actividad en su comité de campaña. ¿Qué opinan? Vamos sobre eso primero y después le preguntaré sobre la candidata del Partido Popular, Angie Rivera. Pues mira, tenemos la apertura de campaña este próximo viernes, el día 12 de agosto. Esperamos, estamos invitando a la gente a nuestro comité municipal. Vamos a tener varios líderes, entre ellos Jennifer González, nuestros candidatos a senadores por el distrito, nuestro candidato a representante de Ura, Joan Hernández, y otros líderes que van a estar acercándose aquí a Orocovis. Entonces, comenzamos la campaña, empezamos a caminar barrio por barrio, nosotros acostumbramos a tocar todos los hogares de nuestro pueblo y vamos a seguir haciéndolo en esta próxima campaña también. Finalmente, para terminar, la candidata del Partido Popular, Angie Rivera, aspiró y realmente, pues, usted no ganó por muchos votos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Espera que le repita en esta ocasión? Mira, hay varios escenarios. Uno, la ola en aquel entonces estaba a favor del otro lado. Entendemos que la ola está a favor de nuestro ahora. Dos, el fenómeno de que era una mujer. Ya ese fenómeno pasó. Entendemos que eso no va a ser un factor. Y tres, mientras el cuatrinino pasado ya decía que Orocovis merece más, ella se estaba robando la luz. Bueno, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer encontrarnos aquí en Orocovis, un ambiente bastante fresco. Es muy similar a mi pueblo de Barranquita, así que ahora voy a pasar a Toscabra y espero que pase una excelente noche. Igual, igual, aquí a la orden. Gracias.